Hey que tal amigos, Hipólito Delgado por aquí En esta ocasión les traigo un producto que se llaman Bad Pots O Murciélagos Pots Básicamente son unos audífonos, en este caso la versión Pro Que simulan bastante bien los AirPods Pro Pero su precio es prácticamente una fracción Cuesta apenas un poquito menos de 100 dólares Respecto a los AirPods Pro que cuestan 250 Vamos a ver si este gran ahorro que hacemos con este dispositivo Con este accesorio, realmente vale la pena o no Vamos a destaparlo y ver primero que trae en la caja Y segundo, hacer una comparación a nivel de cancelación de ruido A nivel de calidad en la construcción Y a nivel de sonido en sentido general y la experiencia O sea, vamos a compararlo directamente con los AirPods Pro Bueno, vamos a abrir entonces Tenemos por aquí una cajita con instrucciones Ni la voy a leer, están en chino Aquí tenemos entonces la cajita con un plástico Que se parece mucho al plástico original de los AirPods Dejame ponerlo por aquí a ver que más tenemos Bueno, tenemos unos cuantos de los tapones De diferentes tamaños, dos tamaños adicionales A los que probablemente vengan ya incluidos, instalados Y debajo tenemos aquí un pequeño cable Que, oh sorpresa, de un lado es USB Y del otro lado es Lightning O sea que literalmente hasta eso Están copiando, vamos a decirlo así Trayendo de los AirPods Pro Y bueno, ya no trae más nada No esperen más nada Vamos entonces a quitarle su plastiquito Vamos a ver si tiene un sonido Igual a los productos de Apple Vamos a ver, lo voy a acercar al micrófono Ok Y de entrada No se siente mal La construcción Como que pesa un poquito Y se siente de un material Es mate Es un material mate Y se siente que no se va a rayar fácil Parece Como cuando uno le pone un case de goma A los AirPods Al case de los AirPods Así se siente Entonces vamos a usar un iPhone Que tengo por aquí A ver Que sucede Cuando yo Abra A ver si pasa lo mismo Que sucede con los AirPods Abro Y Señores Pone aquí Yo no se si se ve bien con el Privacy Y dice Not your AirPods Pro AirPods Pro not connected to this iPhone O sea los reconoció Como que son unos AirPods Pro Pero que no son los míos Yo no se como ellos hicieron eso Pero me los reconoce tal cual Como uno instala unos AirPods Pro Pero antes de instalarlo Que eso ya De por si me sorprendió El diseño es Similar Totalmente similar A los de los AirPods Pro Y Algo interesante Es que son Como ustedes pueden ver De color negro Que Hubiese sido bueno Que los AirPods Pro Vieran con una versión En negro Porque se ven bastante bien Sobre todo estos que son negro Mate Vamos a Hacer el proceso De instalación Para ver Si Tienen Lo de Los tres ambientes De sonido Dígase Tengan Igual que los AirPods Pro Que tienen Cancelación de ruido Tiene un intermedio Y tiene La versión Normal Vamos a hacer El proceso De instalación Entonces Abro Me da La opción Ahí Le doy A conectar Dice Que presione El botón Conectando Y Me está dando Todo El Tutorial De Un AirPod Pro Normal Dice Como controlar La cancelación De ruido Y todo lo demás Que lo presione Por un lado Bueno Vamos a ver Si es cierto Los voy a colocar Se sienten Muy cómodos Y Voy a ir A la parte Del control De los AirPods Voy a poner Algo de música Obviamente Ustedes no lo van a oír Y En el nombre Para que ustedes sepan En el nombre Del producto Que está agregado Por Bluetooth Dice AirPods Pro O sea Lo reconoce Literalmente Como unos AirPods Pro Entonces Vamos a subir El volumen Para ver que tal Sonido Vamos a ponerle Calidad de audio Un 5 de 10 Entonces Vamos a ver Aquí está En modo transparencia Puede ser que sea por eso Vamos a ver si se reconoce Los tres modos Que yo le dije Del AirPod Pro Le voy a poner Sin cancelación de ruido No se entiende Ninguna diferencia Cancelación de ruido Bueno Hice como algo Pero no Cancelación de ruido No siendo No siendo Ninguna diferencia Entre los tres Modos de cancelación De ruido Parece que Simplemente Esas funciones No la tiene Pero Miren que lo reconoce Como un AirPod Pro Y me da Las opciones Entonces Que tiene de interesante Este producto Primero Se siente bien Ok Se ajusta muy bien Al oído El case Ellos dicen Que te da Hasta 5 Entre 3 A 5 cargas De los audífonos Utilizando el case Y Como vieron Con la conexión Fue sumamente rápida Literalmente Como funciona Unos Airpods Pro Este case Bueno Cuando está Cargado completo Los audífonos Con el case Te puede dar Hasta 5 horas Prácticamente Como Perdón Como 4 horas Un poquito menos Que lo que te dan Unos Airpods Pro Pero contando que Con una carga Del case Puedes darle Hasta 5 De 3 a 5 cargas A los audífonos Lo que eso se te va a traducir En 20 horas Más o menos De uso continuo Ellos mencionan Alta calidad En el sonido Yo no puedo Corroborar eso Que a mi me pareció Como les dije Calidad de sonido Un 5 de 10 Algo que si Ellos indican Es que tiene Carga inalámbrica Para un dispositivo De 99 dólares Vamos a ver si es cierto Lo colocamos aquí Creo que es Muy bueno Que soporte Carga inalámbrica Si El bombillo Está encendido Aquí Lo que pasa es que Estaba esperando Un color verde Pero está ahora mismo En rojo Pero es tan pequeño Que realmente No lo vi En el momento En que se encendió Pero Pero si Bueno A pesar de que No tiene El asunto Esto de Las diferentes opciones De cancelación De ruido Como los Airpods Pro normales De Apple Los originales Tiene algunas funciones Porque tiene áreas Táctiles En ambos Audífonos Y una de ellas Es que si presionamos Dos veces Hacia el paso Da play Estoy escuchando música Si lo doy dos veces De nuevo Se pone en pausa Lo puedo hacer Con cualquiera De los dos audífonos Tanto el derecho Como el izquierdo Pero si hago Triple toque Por ejemplo En el lado derecho Una Dos Tres Entonces Me pasa A la siguiente canción Vamos a ver otra vez Uno Dos Tres Dura un momentico Para reaccionar Pero me pasa Pero me pasa La siguiente Uno Dos Tres Y si lo hago Entonces Con el izquierdo Entonces Veamos Uno Dos Tres Me devuelve La canción Y puedo Eso es como Un back Uno Dos Tres Hace como Un sonidito Y me comienza La canción De nuevo Vuelvo Y hago otra vez Aquí Uno Dos Tres Y me pasa La siguiente canción Entonces Con un toque Me abre Siri Con dos toques En cualquiera De los dos Me pausa La canción Y con tres toques En el derecho Me adelanta la canción Y con el izquierdo Me devuelve La canción O sea que Unas cuantas opciones Ahí que podemos utilizar Entonces Nada señores Eso fue Un pequeño resumito Ahí Yo no lo diría Que un review Como tal Pero un pequeño resumen De los Backpods Pro Se ve muy bien Un buen sustituto De los Airpods Pro Si ustedes No quieren gastar Mucho dinero Comparación En cuanto a Los Airpods Pro Obviamente La calidad del sonido No se le pega Para nada Ni tampoco La tecnología De cancelación De ruido No es como La de los Airpods Pro Que tu puedes elegir Entre tres tipos Esto simplemente Viene con Uno solo Y es Decente No es que Me aísla Por completo Del sonido Exterior Yo podía oír Por ejemplo Mi propia voz Bien Podía oír Los sonidos Del ambiente Aquí el ambiente Está controlado Pero si podía Escuchar Pero La diferencia De dinero Es bastante Estos Cuestan 99 dólares Los Airpods Pro Como les dije 250 Si les interesa Yo les voy a dejar El enlace En la descripción Del video Para que ustedes Vayan a la página web Lo compren Si les gusta O por lo menos Lean un poco más También vienen En color blanco Para que ustedes Sepan Si les interesa Ese color Ahora De que tú pasas Porque tienes unos Airpods Pro Cuando los tienes conectados A tu oído Definitivamente Eso sucede Porque son una copia Muy fiel Entonces Nada señores Recuerden suscribirse A este canal Si aún no lo han hecho Denle a like Si tienen alguna pregunta Sobre cualquier cosa Que se me pasó Mencionar Durante este video De este producto Déjenmelo en los comentarios Y yo les voy a responder Así que Nos vemos en el siguiente